Si me dieran elegir una vez más Te elegiría sin pensarlo Porque no hay nada que pensar Que no existe ni motivo ni razón Para dudarlo ni un segundo Porque tú has sido lo mejor Te tocó este corazón Y que entre el cielo y tú y yo me quedo contigo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pases por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Si esto no es querer entonces dime tú lo que será Si necesito de tus besos pa' que pueda respirar Y de tus ojos que van regalando vida Y que me dejan sin salida Y para qué quiero salir Si nunca he sido tan feliz Que te prefiero más que nada en este mundo Si te he dado todo lo que tengo Si te he dado todo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero Si no hay un minuto de mi tiempo Si no hay un minuto Que no me pases por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero ¿Y sabes algo? Te amaré toda la vida Pancho Y yo a ti Melissa Te amo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero ¿Y tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pases por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero ¿Y tú de qué vas? Si te he dado todo lo que tengo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero ¿Y tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Si no hay un minuto Que no me pases por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero ¿Y tú de qué vas? ¿Y tú de qué vas?